... Pasamos al próximo bloque que es el de protección y mantenimiento. Y convocamos ya para que haga entrega del premio al ingeniero José Garibay, quien es Garibay, quien es secretario de Sistema Metalmecánico, Químico y Automoción y otras manufacturas de la provincia de Santa Fe. Si es tan amable, muchas gracias. En esta disciplina postularon trabajos las empresas Favot Sociedad Anónima, Multiyacto Sociedad Anónima, Botalum SRL y Pla Sociedad Anónima. Y los finalistas son... ...inteligencia bien distribuida, seguridad y confianza, versatilidad en diferentes cultivos, andar suave y confortable, innovación en estabilidad, robusta como siempre, facilidad y precisión, mínima superposición esperable y barral de 32 metros. Pla Sociedad Anónima, caudalímetro individual para cada pico. Los caudalímetros en cada pico del botalón permiten descubrir si una o más pastillas están tapadas, en qué porcentaje de obturación y su ubicación en el ala, resolviendo el problema de las reiteradas fallas en aplicaciones debido al difícil problema de detectar por el operador. El sistema detecta y alerta a través de un caudalímetro, así puede limpiarse y continuar con el trabajo sin dejar fallas en el lote. FABOT Sociedad Anónima, pulverizador autopropulsado MAC Cross. La empresa desarrolló un vehículo todoterreno capaz de portar un botalón transitando sobre terrenos quebrados, con pendientes extremas, curvas de nivel y taipas en iguales condiciones que en terrenos llanos, pudiendo transitar con botalones de gran ancho de trabajo, sin variaciones de altura y manteniéndolo paralelo al suelo, sin usar sensores o elementos que puedan interferir en la calidad de aplicación. Y que además cumplan con las condiciones para instalar equipos electrónicos de control de aplicación. Recibe el premio CITA 2014 en la disciplina Protección y Mantenimiento. No lo diga, Karina, tenemos un problema. Yo no sé si es un problema de retorno, porque cenar, no están cenando todavía, ¿no? Yo no escucho muy fuerte los aplausos. A ver si ensayamos un poco con el caso del ganador. Vamos a ver. Del próximo premio. No, no se gasten, no se gasten porque después van a decir que se cansa. Vamos entonces, anunciamos este premio. Recibe el premio CITA 2014 en la disciplina Protección y Mantenimiento. Favot, Sociedad Anónima por Pulverizador Autopropulsado, Mac Cross. Muy bien, así, así aplaudimos. Es un vehículo todoterreno capaz de portar un botalón sobre terrenos quebrados, con pendientes extremas, curvas de nivel y taipas en iguales condiciones que en terrenos llanos. Manejando botalones de gran ancho de trabajo, sin variaciones en altura y manteniéndolo paralelo al suelo, sin usar sensores que puedan interferir en la calidad de la aplicación. Ahí está llegando la gente de Favot, Sociedad Anónima. Están muy por el fondo, así que ahí reciben el premio. La foto de recuerdo de esta noche. Y por supuesto, la foto queda, pero también queda la innovación. En tanto va la foto de rigor, debemos decir que en esta disciplina, además, el jurado de cita decidió entregar dos menciones especiales. De modo que les vamos a agradecer a los galardonados que suban a recibir su diploma una vez que hayan sido nombrados. Una mención especial dispuesta por el jurado es para... Multiyacto Sociedad Anónima por Pulverizador Autropopulsado Uniport 3030. A ver, si ya están llegando... Y ahí está arreglándose la camisa, el saco que se acomodó para recibir esta mención especial que Karina nos está anunciando. Recordemos, en este rubro, además de la premiación, el jurado ha decidido establecer dos menciones especiales. Es una nueva generación de pulverizadores autopopulsados que reúnen un único vehículo, soluciones para el agricultor, potencia y tracción, fuerza e inteligencia bien distribuida, seguridad y confianza, versatilidad en diferentes cultivos. Y pasamos ahora a la próxima mención especial en esta disciplina que es... Para PLA Sociedad Anónima por Caudalímetro Individual para Cada Pico. Un representante de la compañía, si es tan gentil entonces, de subir. Los caudalímetros en cada pico del botalón permiten descubrir si uno o más pastillas están tapadas, en qué porcentaje de obturación y su ubicación en el ala, resolviendo el problema de fallas en aplicaciones por un motivo difícil de identificar. El sistema detecta y alerta a través de un caudalímetro, así puede limpiarse el pico y continuar con el trabajo sin dejar fallas. El aplauso para ellos entonces. Está viniendo la gente... Sí, ahí viene. Bueno, recordamos que iremos entregando uno a uno los premios según los bloques, tal como fueron asignados y por supuesto que a la noche uno de los momentos más esperados con la entrega del premio Cita de Oro. No faltará el momento emotivo tampoco. Y va a ser el mejor entre los mejores, como corresponde en este caso y como ha sido todos los años. Pero digo, difícil, reitero, la tarea del jurado, mientras la gente de PLA recibe este galardón, este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.